Y le va a aportar mucho el loco, ¿no? Ya le está aportando entre semana en el vestuario. Debuta el próximo sábado. Centro de Silvio Dorrego y aparece Facundo Antunes. Minuto 13 del segundo tiempo. Se rompía el cero en el Palermo. Andan todos los Dorrego en la categoría, ¿no? Acá vino el desborde del más grande, de Silvio. Abajo es el de Manuel Coito, que ganó prácticamente todo por arriba. El cabezazo de Ignacio Casas. Y aquí, atento, John Faust para mandar la pelota al córner. Central Español no estuvo. Las fusiones, pero que iba a llegar al empate. Que surge desde el lateral de Dorrego con las manos. El cabezazo al segundo palo. Y quien llega en esa instancia es justamente Joaquín Martínez, quien de cabeza fue a buscar el objetivo, el número dos. Y colocaba el uno a... Cero, Matías Quintana. A la orden, Jimmy Álvarez. Llega Dorrego. De zurda. Centro, pasado. Cabezazo. Llegó Abreu. ¡Gol! ¡Gol! En la entrada del español aparece Washington Sebastián Abreu. El centro de Dorrego se la bajaron al segundo palo y apareció el loco. Para definir, para poner la apertura del tanteador. Señoras y señores, pasa a ganar Central Español con el gol que vinimos a ver. Con el gol de Abreu está venciendo a Canadien. ¡Goligo! 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 ¡Bien loco! ¡Bien loco! Tenemos en el torneo que es Central Español. Jugó con Deportivo Maldonado en Pan de Azúcar. Empataron uno a uno. Claudia Umpierrez fue la encargada de impartir justicia. Tiro libre de Dorrego. Lerda la termina sacando hacia el córner. Otra vez Dorrego con el centro. Primero Clementino González, que la baja y luego le pega Pablo Pereira. Otra buena intervención de Lerda. Lerda es un arquero de categoría. Lerda es un arquero de categoría. Lerda es un arquero de categoría. Lerda es un arquero de cooler materia de participación. El arquero de categoría narcia. El arquero de categoría. ¡Vamos! 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 ¡Soldo! ¡Vamos, chichas! 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 ¡Vamos, chichas!